¿Qué es la historia de los hispanos americanos? Lo del aporte africano, de la gente africana que llegó a nuestro continente por la vía lamentable de la trata de esclavos y somos mestizos los europeos, en este caso los españoles que ya de por sí eran muy mestizos. Los españoles nos trajeron entonces, entre otras cosas, el aporte árabe, porque los árabes vivieron, estuvieron dominando la península ibérica, donde está España y Portugal, durante unos 800 años. Y por eso, en el español nuestro, además de las palabras latinas, germánicas, hebreas y de distintos orígenes, en el español nuestro hay muchas palabras árabes. Más o menos 4.000 palabras árabes hay en el español, precisamente porque es uno de los factores que hicieron crecer nuestra lengua. Por ejemplo, fíjense ustedes, palabras como alcantarilla, como azulejo, como azúcar, como noria, como tambor, alférez, etcétera, etcétera, son palabras de origen árabe. Nombres como Samira, Omar, Zoraida, Amira, son palabras de origen árabe. Incluso son nombres de origen árabe también, por ejemplo, Fátima y Alí. Fátima era la hija del profeta de los musulmanes Mahoma y Alí era el yerno del profeta. O sea, que las palabras y la cultura árabe están muy presentes en nuestro mestizaje americano y venezolano. ¡Suscríbete al canal!